que ya voy a levantar a mi hijo loco que tú sabes a qué hora se acostó nec el esta mañana a las 7 de la mañana se acostó él y yo tenía sueño se me estaba quedando y fue que lo dejaron dormir un chingón de hora loco y como él estaba llorando o se dormía no comía se levantaba llorando volvía pero si te ha dejado jugar un buen trato simón simón por eso me lo lleve para la calle andamos en la calle un rato comimos en la calle todo pero tú sabes y lo deje dormir un rato pero ya tengo que levantarlo loco si no no me va a dejar dormir los equipos con nosotros simón todos aquí en la frente aquí cayó uno al frente mío y llegó uno contigo también voy para afuera entonces aquí estoy a tu lado voy para allá no me quedo aquí uy uy me matan no loco no digas eso a la huyidero el 4 quedó bien lejos de nosotros esos manes cabalitos están aquí loco conmigo no no digas eso wey porque yo me voy a mierda escucho gente loco por todo lado mira wey no hay algo ni nada no hay algo que quiero ver sí 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 acá hay una scara y 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